Hola a todos bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia les saluda Miguel Recalde en este video vamos a ver como nosotros podemos configurar las propiedades de nuestro material en Excel Learning antes de en este caso general nuestro paquete IMS o nuestro paquete SCORN para ello nos vamos a estas propiedades y es acá donde nosotros tenemos que configurar esto entonces le ponemos el título por ejemplo Facultad Politécnica 1 el idioma está en español en descripción general entonces le podemos poner este tutorial de Excel Learning ok los objetivos un poco los objetivos que ya ya pretendimos ya lo que están en el material conocimiento previo uso de navegador web y autor acá uno pone quien es el autor en este caso el nombre de ustedes Miguel Ángel Recalde Ruiz y acá uno puede poner la licencia con la cual uno puede o quiere trabajar si uno pone en vacío entonces lo puede dejar también en vacío no hay ningún problema con esto pero si uno quiere registrar este trabajo entonces podemos ir a registrar este trabajo acá donde podemos registrar nuestro trabajo en creativecommon.org entonces acá nosotros podemos ir a compartir nuestro trabajo fíjense esto ya me lo preguntaron varias veces y acá uno puede registrar su trabajo con simplemente tres pasos el primero vamos a seleccionar en este caso el tipo de licencia que uno quiere dar esto está dentro del material por ejemplo quiere que se compartan las adaptaciones de su obra si es si si es no entonces va a ir cambiando acá el tipo de licencia seleccionada por el momento si es si entonces es una licencia de cultura libre al que ellos le llaman pero si yo le pongo en no entonces fíjense que esto va a cambiar acá entonces yo no estoy permitiendo adaptaciones a la obra y si quiere que se haga uso comercial a esto yo digo que no entonces cambia nuevamente en este caso la licencia con la cual yo quiero estoy trabajando entonces la licencia con la cual yo quiero trabajar ahora es de reconocimiento no comercial sin obra derivada 4.0 internacional y y acá en este punto es donde uno tiene que agregar lo que sería su autoría en este caso el título de nuestra obra acá está facultad politécnica 1 es lo que yo voy a indicar acá esta obra para esta obra reconozca a acá va mi nombre miguel ángel ángel recalde no hay ni acá simplemente url fuente de la obra .educa.1.pi barra politécnica url con permisos simplemente lo dejo así y acá uno elige si es formato de obra para múltiples formatos audio video en este caso lo dejo tal cual como está si quiero marcaje de licencia html rda o si va a ser de tipo fuera de línea en este caso si yo tengo una página web porque yo dentro de una página web en este caso lo voy a poner entonces este es el código que tengo que copiar este es el código que yo copio si y este código es lo que voy a pegar donde voy a pegar este código este código lo voy a pegar acá en el pie de página una vez que esté listo ahí entonces puedo mirar los otros metadatos que están acá en las propiedades fíjense que acá puede haber otras propiedades tema en este caso voy a poner en tema manual de exe learning el editor el editor en este caso es el que uso es este exe learning punto net los colaboradores por el momento estoy trabajando solo este es el identificador el idioma que estoy trabajando y los derechos que cedo son los del derecho b i n c n d entonces derechos creative common b i n c n d una vez que tenga esto le doy en guardar aceptar y si yo me voy acá ya puedo ver en este caso la licencia que tiene este material y ya está listo para poder en este caso exportar a scorn o ims para después trabajarlo dentro de mi curso en educa bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este video les pueda ayudar para crear en este caso para completar las propiedades y para poder registrar su trabajo en esta página nos vemos en el siguiente video hasta luego